Hola gente, estaba leyendo un par de reportes en Confidencial que analizan cuantitativa y cualitativamente la persecución religiosa de la dictadura en contra del cristianismo, más concretamente en contra de la iglesia católica en Nicaragua. Uno de los reportes recoge 719 agresiones a la iglesia de parte del régimen Ortega Murillo desde abril de 2018. Ahora pongan atención a esto, casi la mitad de esas agresiones ocurrieron en un solo año, el 2023. Casi 40 sacerdotes han sido encarcelados por el régimen sandinista, 80 religiosos han sido desterrados o expulsados del país hasta la fecha, 85 monjas han corrido igual suerte y alrededor de 30 religiosos que habían salido a hacer alguna diligencia fuera del país se les ha prohibido regresar. Lugares como Matagalpa han perdido el 40% de sus sacerdotes y las diócesis de Estelí, Siuna, Bluefields y Managua no se quedan atrás. A plenas de diciembre del año pasado a lo que va de enero este año, la dictadora Murillo le ha dedicado 7 monólogos a atacar a la iglesia y sus sacerdotes. Los términos que más se repiten en esos monólogos, odio, mal, terrorismo, diablos, perversos, demonio, maldad y diabólicos. Lo chistoso es que la poetisa frustrada del Carmen trata de endulzar todo ese veneno declarándose al mismo tiempo cristiana, amante de la iglesia y hasta cercana al papa de alguna forma. Sí, usted y yo sabemos que eso no tiene ningún sentido, pero la coherencia jamás ha sido popular en el Carmen. Gente experta en el tema nos dicen que todo este mensaje descuajeringado, que su pura odio no es ni siquiera para el consumo general de la población nicaragüense, sino para su cada vez más reducida y radicalizada base. Con ello buscan deshumanizar e incluso desnicaragüizar a quienes consideran sus enemigos pues temen que su base siga fracturándose. Mal cálculo de su parte, porque entre más se radicalizan en la represión y el discurso, más presión están poniendo sobre las ya existentes grietas en tales bases. Como decíamos ya con anterioridad, todo esto es el ego desbordado de un par de psicópatas que buscan deshacerse de Dios para tomar su lugar y usurpar hasta el léxico religioso. No es casualidad que de repente la señora Murillo está hasta cambiando los términos que usa en sus monólogos. Les invito por ejemplo a poner mente en cómo la madre de todos ha venido cambiando el término compañero de bastante carga ideológica por el de hermano que lleva una connotación más religiosa. ¿Es acaso esta una forma de ir apropiándose de términos que le ayuden a impulsar su culto? No lo dudaría. Del otro lado, la iglesia, entendiendo como tal el cuerpo conformado desde el más alto puesto jerárquico al más humilde de los fieles en la más humilde de las parroquias del país, está llamada a no rendirse ante las amenazas y los chantajes de los emisarios de la noche oscura, a mantenerse firme en su misión y reinventarse en las maneras de llevarla a cabo. En el actual contexto, el Papa Francisco, por ejemplo, tiene una gran oportunidad de acercar a la iglesia a tantos fieles forzados al exilio, nombrando un cardenal que comparte el mismo calvario que ellos. Tienen Monseñor Báez y Monseñor Álvarez dos excelentes opciones. Ojalá pudiéramos ver algo como eso. Mientras, hay que seguir haciendo lo que nos toca, como creyentes y como ciudadanos. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.